La piscina de San Roque este año está de estreno. Hasta 60.000 euros se han invertido en diferentes mejoras que han cambiado el aspecto de diferentes zonas de este espacio tan visitado en los meses de verano. Algunos vestuarios tenían más de 30 años. Sin embargo, uno de los cambios más importantes es la instalación de una grúa que desde ahora se lo pondrá más fácil a aquellos que necesitan ayuda para poder entrar y salir de la piscina. No queremos que quien tenga una capacidad diferente tenga un obstáculo a la hora de acceder a las piscinas y por eso se ha instalado la grúa que han podido contemplar cuál es el funcionamiento de la piscina. Tan importante es meterse a la piscina como evitar los temidos resbalones en el borde. Por eso se ha cambiado el pavimento en los vasos. De las sombras tampoco se han olvidado desde el consistorio. Se han instalado sombrillas que compensan la poda de algunos árboles en mal estado. Puedo presumir que 10 años después de estar de alcalde hoy tenemos mayor masa arbórea de la que había hace 10 años y esa va sigue siendo un leitmotiv en la actuación que transmito al confezal. Otro de los que será uno de los cambios más apreciados por los bañistas será la recuperación del bar de la piscina. De momento, Kiosco queda a servicios básicos de bebida y comida, aunque se espera ampliarlos próximamente. Yo creo que me tomé una cerveza el primer día para ver si tenía la cerveza fría. Bar en funcionamiento y también servicio de ludoteca, préstamo de libros y hemeroteca ubicados en este otro espacio. Y como siempre, ya saben, disfruten de los días de piscina cuidando sus pertenencias y la exposición al sol.